Estamos en esa zona, despacio, tranquilidad, es muy importante, estar tranquilo cuando nos fijamos la zona. Vale, bien, estamos aquí, bien, vamos a ir utilizando, ¿necesitas que te sujetes? No, 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 tranquilo, que se cuelga. Vale, ahora otro, vamos al siguiente. Vamos a ir utilizando, se utilizan diferencias técnicas, ahora trasera, ahora un poco por el equilibrio, despacito, con tranquilidad, es muy importante en el equilibrio y no caerse. Una vez que estamos aquí, espera Benito que les cuente un poco, fijaos cómo ahora Benito va a intentar llegar a este. Para llegar a este, lógicamente, quieres acercarte lo máximo posible, eso significa que Benito, poco a poco, con su biti, con el neumático trasero, se va acercando poco a poco, poco a poco. A la esquina. Se va acercando poco a poco al borde, cuando está en el borde, borde, salta del borde hasta aquí. Fijaos en el... Ahí va, ahí va. A ver, al borde, al borde, despacito, despacito, despacito. Sí, señor. Hasta el cubo azul. Bueno, ahora llega aquí donde la matan, ¿no? Fijaos la distancia que hay aquí. Bueno, yo pido más o menos un metro ochenta. Fijaos que habrá aproximadamente dos metros y medio. ¡Oh! ¡Oh! Y Benito va a intentar pasar de una rueda, con una rueda, hasta el otro. A ver, Benito, ojo, ¿eh? Se va acercando poco a poco. ¡Liega este otro lado! ¡Un dedo perfecto, Benito, que te veo! ¡Ojo con lo que haces, que te conozco! Benito. Benito. ¡Uy, Benito! ¡Benito! Benito, se crece, ¿eh? Se crece mucho. Sí, sí, se va a caer, quitaos. A ver, ¿eh? No lo sabéis. Un ojo es que pierde la consistencia del suelo. Bueno, Benito, creo que va a intentar. Estáis viendo que va a intentar, ¿no? Lo veis hacia donde se encara. Va a intentar llegar aquí. Fijaos cómo. Ojo que no se vaya para atrás el azul. ¡Sí, señor! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, Benito, Benito! ¡Un dedo perfectamente, con su dedo! ¡Un dedo perfecto, Benito! ¡Bien! 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 ¡Bien!